Buenas noches Buenas noches Este concierto queríamos dedicarlo a la memoria de un gran del Buenavista que se lo fue a don Manuel Galván Torralbas Ahí por el camino del sitio mío un carretero alegre pasó Ahí con sus canciones que bien sentidas y bien guajidas alegre canto ¡Olé, olé! 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 Me voy a promocionar a descargar la carreta donde voy a el cabullero a descargar la carreta volar a cumplir con la meta de mi penosa labor ¡Al caballo vamos pa'l monte! Yo trabajo sin reposo, para poder rengazar. Yo trabajo sin reposo, para poder rengazar. Cuando a Israel lo llego a lograr, seré un cuadro y gozo. ¡Al caballo vamos pa'l monte! ¡Al caballo! ¡Al caballo! ¡Al caballo! ¡Al caballo vamos pa'l monte! ¡Al caballo vamos pa'l monte! ¡Al caballo vamos pa'l monte! ¡Al caballo vas pa'l monte! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!